Gracias a mis fieles viewers por estar aquí, saludos los viewers, gracias a todos ustedes, si ustedes no sería posible, gracias a ustedes, Chappet, Deimos, todos, todos los viewers, Robert Smith, todos cabros, gracias por estar aquí. Uh, se nos ve en la gran final, cabrón. Acá vemos al Mave, weón, todo tranquilo, weón, esas puntas random, weón, en la casa, weón. Odio, odio esa wea, weón. Sí, weón, weón. Cuéntanos, acá cómo manifestará el rendimiento al Pipo, weón. Uh, le sirvió lo que hizo, weón. Fue uno por uno, pero vale la pena, weón. Qué Pipo, weón. Acá no hace cómo le afecta el rendimiento al Pipo, weón, porque ya igual es su estilo pelea, weón y la hora. No, no, el Pipo es nocturno, Pipo es nocturno, yo confirmo, es más o menos nocturno que el Pipo. Ah, ya. El nocturno, weón. Está buena esa. ¿Cuál es tu habilidad? No, juego de noche, weón, hasta la hora del tren. Esa es mi habilidad, ganar money match en la noche, weón. Entonces cuando yo te juego en la noche, weón, es como tu mediodía, weón. Sí, sí, claramente, weón. Pues yo cuando juego ya estoy hecho pico, así, weón. A la media hora me lavo los dientes y a la cama no, weón. Ah, debería haber salido con un bugger el Pipo. El Pipo tiene ese problema de hacer mucho downer, weón. Deberías usar más los bugger, los nocturnales, hasta el Fer de Falco, weón. Lo que podrías empezar a decirle es que empiece a dar las peleas, pico, weón. Para analizarse, weón. No, y... Si, yo, pico. Dime. Repito, al Pipo cuando pase esta weá, lo vamos a traer por mi stream. Vamos a hacer una weá de donaciones para el Pipo para traerlo a Santiago. ¿Qué es lo que te hago? Sería bueno, pico, weón. Sí, pico, weón. Ahí hay que motivar a la gente, weón. No sé, weón, tenés que preguntar a la gente que te ve del norte, weón, del sur, weón. ¡Fámos en befall! Gracias por seguirme. Buena, weón, viste. Más suscriptores, weón. ¡No, David, weón! ¡No las cagues! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡No las cosas! ¡La puntita! ¡La puntita, weón! Por el Pipo, weón. No. Dreamland. Puta. Espera. No pierdas 3-0, weón. No quiero un 3-0, weón. No, pero, weón, hay que estar tranquilo, weón. Hay que tener fe, weón. Esto recién comienza, weón. Tú, como, estás motivado, weón. Él también va a estar motivado. Pues mira lo motivado que está. ¡Uh! ¡La hizo, weón! ¡Qué buena, hermano! ¡Qué buena, weón! ¡Buena, weón! Este es un hombre de poca fe, weón. El hombre sabe lo que hace, weón. Perdón, perdón, perdón. Esto... Esto es Dreamland. Esto es Dreamland, perdón, perdón. ¡Oh, qué buena, weón! Qué buena, weón. ¡Qué buena, weón! ¡Gracias, Dylan! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena, weón! ¡Qué buena, weón! Estuvo super buena, sí, güey Te foco algo Sí, lo cazó perfecto, güey Backer Ah, era darte vuelta, güey Puta, estaba hasta el peludo, güey, cuando... Salió el copypasta del Mave culeado, lo único que hace es... Fsmash y gana Es lo único que hace... Oh, qué bueno el Mave, güey Me falta otra vez un visionario, güey Vuelta a cabo Dale, Pipo Dale, dale, Pipo Puta, el Pipo está jugando el juego al Mave, güey, se le está tirando... Se le está tirando muy de cara, güey Le falta más, un poquito más de los jeans, güey, esperarlo, güey Más baliza, güey Y no, y en la esquina está ahí cagado, güey, te ha hecho guardera y fuiste, güey Pero no hay que quitarle mérito al Mave, güey, el Mave está jugando súper inteligente, güey Son muy buenas decisiones Yo igual respeto al Pipo, pero... Contra gente cáncer, tiene que jugar cáncer Yo siempre estoy desahabado, güey, si te juegas cáncer, juegas cáncer ¿Por qué se va a jugar de esa forma, no? No importa una raja, güey Mira, yo se aprecio a otro Fox que juega cáncer O sea, yo siento que juego rápido, pero juego cáncer, ¿cachai? Mi inspiración fuiste tú Y... Jayman, ¿cachai? J-Man Ya Así como... Va a ser un estilo entre Dark y Jayman, ¿cachai? Así como... Muy rápido, pero papero Si Es un puro aliviviento, güey Eso es como lo más óptimo Como entre chileno y gringo Y eso es lo que está faltando al Pipo aquí, güey, como que necesita el papeo para ganar el alto mar, güey Pero es que él no está acostumbrado, igual es peludo, güey Y es lo que... Buena, buena decisión, güey Me ha ganado el down el culiao, bueno, güey No sé cómo se le ocurrió, güey Pipo, saca terribles buenos clips de repente, güey Qué buena Uy, güey No, ya está cagado No, vivió, güey Buen site No, pero la que... Abajo Ah... El Pipo ha salido varias veces en clip contra el Mave Ganándole... En... En clip importante En Glunchon Y Highlight importante, güey Ah... Ahora... No sé... Uy, también va a ser un 3-0 zapatero, güey No quiero 3-0 zapatero, güey No queremos que el Pipo Vamos, Pipo Que dice la barra Por los comentarios Dale, Pipo Dale, dale, Pipo Nooo Yo te vi campeón Pipo por la concha, tú Qué bueno el Mave, güey Marte culeado, güey Puta, güey Qué bueno, güey Pero ya, güey, todos ahí patria Güey, todos ahí tenemos Qué fácil, Marte, güey Pero bueno ¿Sabéis qué? Destaco esto porque... Oye, ventajando re bien el... El Mave, güey, nada que hacer, güey Destaco esto porque... El Mave quiere ganar ese premio Él lo quiere Y eso demuestra que... Demuestra que... Que está interesado en ese premio Mucho Downer, güey ¿Por qué no pegaste un Backer ahí, Pipo, güey? Mucho Downer, güey ¿Por qué no pegaste un Backer ahí, Pipo, güey? ¿Por qué no pegaste un Backer ahí, Pipo, güey? Pero está saliendo siempre de la misma manera, güey No puede volver a la plataforma igual, güey Ni con golpe, ni con un WayDash Buen Backer, buen Backer, güey Dale, Pipo, no quiero un 3-0, Pipo Pues nadie quiere 3-0, güey, nos quedamos hasta la hora del PN, güey Tuvieron... Tuvo, güey, la mejor a vos Nooo, qué dolor Pobre Falco, güey Todos estamos sufriendo ahí, güey Agarre culiao descuadrado, güey Agarre culiao descuadrado, güey Por la mierda, güey Le hizo así No, güey De aquí agarro a gente Es como que yo de aquí agarra a la gente de la stream así Y lo trajera para acá, güey No, güey Ah, güey, es vestiroso, güey Está demasiado roto el arma Agarre culiao No, está demasiado roto, güey No, güey Te está rompiendo, güey Ah, bueno, aquí también, güey Ya están las cuerdas No, Pipo, güey Estoy sufriendo Yo te vi campeón, Pipo, güey Estoy sufriendo Oh, qué buena, güey Estoy sufriendo con esto, güey Puta, es que el mage concretó muy rápido la primera vida Un manso combo que le hizo, güey Dale, Pipo Dale, Pipo No, Browner a Downer, por favor, Pipo Qué buena, güey Que ayudante Puttie tanto, ¿para qué me sirve ahí eso? No sé cómo, güey ¿Panindo? Si no, güey Que buena, güey Se alcanzó a escapar Dale, Pipo Dale, dale, dale No, güey Ay, que buena Viste que está saliendo bien mal, güey No sé si lo haceen a propósito O no sabe salirse todo PUTAS LASER Ya pero... una limpa Ya todavía puede recuperarse weon Tiene que papearlo, retirarlo un poco weon Vamos PIPOOOOO Respirarse weon un padre nuestro Estamos ready ¿Veis Pancho weon? Tu querés ir a acostarte y ahora el Mave te esta concediendo tu deseo weon Yo no quería ir a acostarme rápido weon Pero si weon si todavía queda patria weon Viste? Viste hombre de poca fe weon Vamos PIPOOOOO Viste el pipo todavía la quiere dar vuelta weon Un par de láser weon Mantener la calma y weon Y le damos po weon No te vayas fallao weon Láser, láser, láser Esa hermano Ah el Graf descontrolado weon Ahora el Graf descontrolado Weon tiene que aprovechar eso weon Oh los Graf weon Dale, dale, dale PIPO, dale PIPO No, no por favor Por favor PIPO Por favor PIPO Solo te pido que no saldrás cero hermano Nooo A la casa hermano Eso fue todo Eso fue todo